Hola a todos, yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Grande Producto Online En esta oportunidad les voy a mostrar un nuevo easter egg, esta vez se trata del easter egg del huevo de oro La verdad todavía no se sabe de qué se trata este easter egg o por qué aparece este easter egg así tan extraño Bueno, para empezar quiero decirles que este easter egg solamente aparece en las horas de la noche Y solamente aparece en esta localización, entonces aquí les voy a mostrar exactamente de dónde estoy Aquí les voy a mostrar la localización exacta, tienen que venir a este punto en el mapa Y venir solamente en horas de la noche para poderlo ver Entonces digamos que es por aquí al lado de Sandy Shorts, al lado de... O bueno, no al lado, pero sí cerca, digamos, donde vive Trevor Entonces vamos a ver, lo único que tienen que hacer para poderlo verlo Es llegar aquí a estas estructuras y subir por estas escaleras Una vez que lleguemos a, digamos que a la cima o a la parte más alta de esta estructura Podremos ver el easter egg Como ustedes saben, o digamos que la mayoría de la gente conoce como la teoría de los aliens En Grand Theft Auto Online Y en una de estas aparece un huevo como roto Estas imágenes las pueden ver, digamos, en el Monte Chilias Y obviamente se puede ver, digamos, que hay lo del jetpack También hay una nave espacial y hay un huevo, digamos, que roto No sé si esto tenga algo que ver, la verdad no estoy muy informado Entonces como se pueden dar cuenta, aquí está este huevo de oro Y lo más curioso es que solamente aparecen horas de la noche Entonces la verdad no sé si tenga algo que ver con la teoría que les estaba comentando Sobre los aliens, el jetpack y demás Entonces no sé si, no estoy muy enterado del tema La verdad, si ustedes de pronto saben O tienen, digamos que, algún sitio donde conocer un poco más sobre esta teoría Se lo agradecería si lo pudieran colocar en los comentarios De pronto para enterarme un poco más Y de pronto hacer algún video al respecto Pero como se pueden dar cuenta Entonces aparece este huevo de oro Como les digo, no sé si está relacionado con las imágenes Estas que están en el Monte Chilias Sobre el huevo roto y la nave espacial y el jetpack Pero la verdad es que es algo curioso No sé por qué aparece siempre en horas de la noche Solamente lo pueden ver en horas de la noche Y es solamente en esta localización Entonces no sé qué crean ustedes que pueda representar este huevo La verdad es que es algo muy curioso Entonces si ustedes saben algo más Les agradecería de ser y que lo dejen en los comentarios Para poderlo enterar y digamos que informar un poco más Entonces esto es todo Espero que les haya gustado el video Si fácil no olviden dejar su like, favoritos Comentar qué opinan ustedes que puede ser este huevo Qué puede representar Y si obviamente está relacionado con la teoría de los aliens y el jetpack Y obviamente no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho Entonces espero que puedan ir a esta localización Ver este easter egg tan curioso Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!